¡Qué bonita versión! ¡Qué bonito momento nos regalaste! Escuche, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Los pies? Sí, 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 también. Está conectada. Muy bien, Ricardo Montaner. Ella sí que es una artista con los pies en la tierra. Sabemos además por la experiencia que tenemos oyéndote durante todo el programa que eres una cantante que canta muy bien y que además no tiene problemas de tempo. Hoy algo pasó, pero desde mi lugar aquí te digo que si yo fuese quien elige, yo pasaría por alto ese percance y seguiría con esa muchacha de los pies descalzos que estoy acostumbrado a ver durante toda la voz, todo lo que lleva este programa, esta temporada. Gracias, maestro. Ahora sí vamos a escuchar a tu coach, Cristiano Dal. Yo te agradezco por... te voy a decir qué cambios he notado en ti. El número uno, que la producción estuvo batallando mucho y me decía, por favor, ayúdame. Yo también lo notaba, pero de repente aquí por el sonido no se nota tanto. Pero ya me di cuenta en la televisión, cuando hacías justo la mañana de pasear el micrófono, esa mañana ya se calmó. Yo también desconozco cuál haya sido el motivo de perderse en el tiempo, pero definitivamente que tus talentos valen mucho más que ese errorcito. Y también la adicción mejoró muchísimo. De ahí nomás lo hiciste perfecto. Muchas gracias por confiar en mí. Muy bien. Entonces, Cristian, necesitamos saber si hay una silla para María René. Quesos Lala